Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos. Y es bien punto con México. Oribe Peralta pelea liderato de goleo con Villa en selección mexicana. La selección nacional que va a enfrentar a Dinamarca este 30 de enero en Phoenix ya está concentrada en las instalaciones del centro de alto rendimiento. Y para las personas que nos han estado comentando la pregunta del día, ya Sabel, espero que Barcelona. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tiene de todo para las mujeres. ¡Continuamos! Bueno, aquí nos seguimos peleando, ¿eh? Aquí nos seguimos peleando. Que si por número de llamadas ya es decreto que ganó el Barça de Mundo. Pues sí. Bueno, la democracia. La voz del pueblo es la voz de Dios. Digo, cuando hay algunos dictadores que quieren que lo mayor sea lo menor. Que no es precisamente democracia, porque no estamos haciendo una votación, pero... No, por supuesto que no. Pero bueno, regresemos a nuestra realidad del futuro. Estos agarrones de los madridistas y los catalanes. Resultados, Tigres. Tigres, otro que pone en su lugar a Gallos Blancos, ¿no? Me parece. 2-0. Se mete a la corregidora. Le gana con un Tito Villa que hace un gol y da el pase para el segundo. Ahí está finalmente Villa. Le da la táctica a Mario Carrillo. Es cierto. Le dijo Mario cómo le va a dar. Sí, bueno, muy superior Tigres a Gallos Blancos. Había escuchado muchas opiniones referentes al Querétaro. Pero hay que ver qué rivales había enfrentado. Yo no creo que vaya a ser un equipo que ande bien, ni que estaba jugando bien, ni mucho menos. Solamente se había enfrentado a rivales de no gran jerarquía, ¿no? Se enfrenta con uno de los favoritos al campeonato. Y la verdad es que topa con paredes. Tigres pudo haberle ganado 4-0 tranquilamente. Monterrey sobre San Luis. Tres goles a dos. San Luis. No tiene entrenador. Pues, ¿cómo quieres? Cada semana. ¿Cómo? Bueno, pues. Cada semana me dan los resultados al pobre Fentán. Es que tiene los resultados. Si tú no tienes un entrenador, ¿qué quieres hacer? Tiene un punto. No tiene equipo tampoco. No, no. Ni equipo ni entrenador. No tiene nada. Pero es un equipo muy limitado. ¿Eh? Muy limitado. Un equipo muy limitado. Oye, es un esfuerzo enorme, ¿no? De levantarse de un 2-0 a un 2-2 y terminas. Sí, caray. Perdiendo 3-2. Y terminas sacándole. Pero hizo un esfuerzo enorme o se confió en Monterrey. Las dos cosas, ¿no? Porque también para hacer dos goles necesitas ir a la portería contraria. No le quites mérito a Fentán. Fentán. Y además Fentán se voltea y le pide consejo a su hermano. Y su hermano es peor que él. O sea que está la toda madre. Bueno. Tijuana, Tijuana. Paso perfecto. Los Xolos campeones. 2-0 sobre el conjunto de Pachuca. Que ahorita nos va a decir, don Emilio, que sigue pagando haber contratado a Hugo Sánchez. Sí. O es consecuencia. Sigue igual. No, no, no. La verdad es que Caballero tampoco le han contratado. No, entonces ya no es responsabilidad de Gabriel Caballero esto de... No, claro que sí. Es de Hugo Sánchez. No. No, mira, levantar un equipo, hacer un equipo es muy difícil. Claro. No, no es fácil. No es fácil. Ahora, gente que sabe de fútbol en Pachuca, la directiva sabe de fútbol. Es gente que ha logrado cosas importantes en el fútbol mexicano, inclusive a nivel internacional. Simplemente las cosas no se les están dando. Porque tú ves el plantel y realmente no es un plantel tan bajo. No está tan perdido. Pero la verdad es que las cosas no están resultando. Ahora, ¿qué hacía pensar que Gabriel Caballero con todo y los que creen que Hugo no sirve? Vamos a pensar que no sirva. ¿Qué te hace pensar que Gabriel Caballero... Los que creen que Hugo no sirve es la historia. Ok. No, porque tiene dos campeonatos. Los hechos. Bueno. Bueno, Gabriel Caballero... Está bien. ¿Qué te hace pensar que va a darte esos resultados que Hugo o que Romano o que Trejo no te habían dado? Ahora, yo les hago una pregunta también. Caballero también es un volado, Beto. Emulando a una palabra de Emilio. Pachuca, que sabemos el tipo de institución que es eso. A los jugadores los traen muy mimados. Les dan absolutamente todo, de todo, de todo. ¿No estarán también yo un poquito aburguesados? Pues algo pasa porque llevan un tiempo grande y no han podido hacerla. Acuérdate que ya se decían, este es el verdadero equipo de México. ¿Te acuerdas que hubo un eslogan? Sí, pero una cosa es una campaña publicitaria y otra cosa es... No, 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 de acuerdo. Pero me refiero a que la directiva a lo mejor también piensa de esa manera. Es que la famosa Copa Sudamericana que ganaron, es que hay trofeos que muchas veces los ganas y en vez de beneficiarte luego te perjudican. Yo creo que Caballero va a poder sacar adelante el asunto. Tú confías en el Pachuca. Yo confío en Caballero. Por lo pronto Tijuana le ganó bien. Tijuana le ganó bien. Atlas le pegó a la América dos goles a uno. Atlas, a ver, eso. No, los postes y salía la pelota, los otros, ya era de Riesel. Sí. El resultado fue de Riesel, la verdad. Sí, sí. No, y lo que es más de Riesel es lo que dice también el Piojo. Bueno. Ya para que Tomás no ande chillando. El Piojo es de Riesel. Es que al final de cuentas luego se encuentran los dos. ¿Pero qué dijo el Piojo? Que para que ya Tomás no esté chillando. Sí, Tomás reconoció al final del partido que tuvieron mucha fortuna. Al final con el resultado, ¿no? Pero esto pues también, el fútbol también es de eso. El comentario del Piojo iba a hacer el sentido de lo que había dicho Boy a lo largo de la semana en relación a que tenía miedo del arbitrario. Ah, ok, ok. Pero eso lo hace Boy absolutamente sabiendo qué hace. Él tira la cosa para que la gente, para que los hábitos se preocupen. Seguro. Tú manejas eso durante toda la semana para poner la cosa caliente. La realidad es que. Yo se los dije, yo lo vi. En la última media hora del partido, 40 minutos tal vez, incluso el juego estuvo de un solo lado. Sí. Pero esto se gana con goles. Y no le podemos quitar el mérito al Atlas que ganó 3 puntos. Luchó. De oro. Luchó a muerte. Sí. Luchó a muerte. Y aguas crasas. Con una gran suerte, pero luchó a muerte. Ya no hay ordenador en la Federación Mexicana de Fútbol. No, a Dios de gracia no. Ayer no. Pero sin embargo, pita un árbitro tapatío este partido. Erín Ramírez. Vaya, por fin. Pero a ver, a ver. No hay tanto a favor del señor Fabri para el América. ¿Tú crees que el arbitraje le juega contra el América? No, pero no debe ser. No, pero no debe ser. Espérame. Espérame, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, porque aquí a Puebla, Miguel, transmitía unos partidos. Equipo de Guadalajara que venía, pitaba a Erín Ramírez. Aquí viene un partido, el de la bronca del Chicharito, ¿te acuerdas? Sí, con Chicharito y... Con Erín Ramírez. Y Marco Fabián. Que pitó hasta que Chivas empató. Que agregó como... ¿Qué tal en nuestros tiempos? Pitaba Bonifacio, Núñez al pueblo. Ahora, dicen que no hagas cosas buenas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Tú no puedes, sobre todo con el tema de los árbitros, que ha cobrado mucho peso con lo que ha dicho el Piojo y la sanción al Piojo y todo esto, colocar a un árbitro tapatío en un juego de un equipo. No debe ser, no debe ser, no debe ser, vaya, parece que les gusta estar en el ojo del huracán. Señores, Pumas, Pumas le gana al Toluca. Milagro, milagro por Pumas. Conocer un Toluca que declara oscuros, ¿no? Sí, no ha podido. Mientras no esté ciña, el Toluca no funciona. Y Atlante... Es increíble que dependa de un jugador que ya es veterano y que es la base del Toluca. Algo anda mal, ¿eh? No debe ser, ¿eh? Atlante vence a Jaguares tres, cuatro goles contra tres. Y ya corrieron a la golpe. Pues sí, mucho, mucho está circulando, ¿no? Y luego el gringo Castro que sufre fractura de tibia y peroné. De tibia y peroné. O sea, se pierde todo el campeonato. Sí, pobrecín. Y quién sabe si la... Y quién sabe si, a ver cómo queda. Porque esas cosas son durísimas. Sí. Esta fue la jornada cuatro. Vamos rápidamente a hacer una pausa. Entramos a la recta final de Tribuna Deportes. Trabajo Deportes